Lo de regenerar, hay que pagar, ¿qué hay que pagar? Hay que pagar. Todas las ciudades del mundo, los ciudadanos, lo hacen. La contribución especial de mejoras está establecida en ley y el municipio tiene que pagar el préstamo que hizo para regenerar. Pero los ciudadanos están preocupados porque dicen que son montos muy altos. Ayer pasaba algunas entrevistas y hay preocupación de la ciudadanía. ¿Qué decirles, por favor, Patricio? Sí, bueno, efectivamente yo creo que este tema, primero, si se cobra o no se cobra, eso no es discutible. Las mejoras en las ciudades realmente funcionan así. Esas son las condiciones que hay que cancelar una tasa por mejoras. Lo que sí es discutible, y ahora claro, también hay que dejar otro tema bastante claro, las tasas por mejoras van en función del evalúo catastral de cada propiedad. En el centro urbano, obviamente, por el evalúo comercial de las propiedades, probablemente los montos salgan en algunos casos bastante elevados. Sin embargo, yo creo que esos temas sí son discutibles. Yo creo que esos temas sí se puede analizar, se puede revisar de alguna manera ahí en nuestras facultades. ¿Aún hay tiempo, Patricio, de revisar? Porque trasciende que ya están emitidos los títulos de crédito. Sí, efectivamente, se están emitiendo ya los títulos de crédito. Eso digo, o sea, si hay un buen número de ciudadanos que se sienten de alguna manera afectados por el monto que esté saliendo en los títulos de crédito, yo creo que de alguna manera es posible. Ahora, si son muy pocos, probablemente nada podamos hacer, pero si hay un buen número de afectados que ven que sus familias realmente están bastante elevados, yo creo que ahí es donde echan las funciones. Primero, la decisión política del alcalde y nosotros modificar, hacer una resolución. Es esa función del camino, para dar soluciones a peticiones de los ciudadanos, buscar un camino legal y, claro, este camino legal es ver cómo están las leyes nacionales y poder aterrizar en alguna resolución puntual por esta ocasión, por el tema de la pandemia, la economía está complicada. Pero si encontramos un buen número de ciudadanos que realmente encontremos razón para empezar a tratar esto en términos legales en el Cabildo Lojano. Sí es indispensable que los montos van en función de la evaluación catastral del costo de sus propiedades. Así que por ahí puede estar pasando algo en lo que tiene que ver el monto a las planillas. Ya, se abre entonces una posibilidad de que sí se pueda ajustar a aquello, porque hay preocupación en muchos ciudadanos. Patricio, sí, hay preocupación, decía. Sí, efectivamente, insisto, si se están emitiendo los títulos de créditos, pero si están demasiadamente desproporcionados, exagerados, falta prorrogar mucho más el tiempo, creo que es posible conversar, pero para esto la unidad de todos los propietarios, visitar el municipio, reunámonos, conversemos, determinemos, hablemos con el financiero, con el jurídico y busquemos salidas. Yo creo que es posible sentarnos a conversar y buscar salidas. Correcto. Otro tema que genera preocupación, el municipio, sobre la base de su condición legal, definió la terminación del contrato de las fotomultas con la empresa Zafeti. El municipio terminó ese contrato. Ante ello, la empresa Zafeti presenta una acción constitucional ante un juez de una ciudad de la costa ecuatoriana, y este juez determina que el municipio debe pagar aproximadamente 300 mil dólares a la empresa Zafeti. ¿Ese sería un perjuicio sensible para la economía del municipio? Con 300 mil dólares se puede hacer mucho por las parroquias a las que usted representa, Patricio. Sí, mire este tema. Realmente la empresa Zafeti ha hecho mucho daño al ojalos a los ciudadanos. Al inicio, un contrato que se firma con el municipio, luego dándonos cacería por todo lado, con cámaras escondidas, multas totalmente exageradas, que produjo que la ciudadanía realice una reacción, y claro, hubo un compromiso de terminar ese contrato definitivamente al cumplir su plazo. Cumplió su plazo, se terminó definitivamente su contrato. Luego la empresa no cumple con el contrato, se llevan cámaras, accesorios, que en el contrato rezaba que eso debería quedar para la ciudad. No sucedió así. Plantearon algunas acciones judiciales en Loja, me parece que bichinchan, y todas no fueron aceptadas. Sin embargo, en algún juez de otra jurisdicción, que es de Los Ríos, hay alguna respuesta de algún juez. Según nuestro asesor jurídico del municipio ha manifestado que no es su competencia estar fuera de su jurisdicción, que van a presentar una observación o una queja ante el Consejo de la Judicatura por esta aceptación. Son términos judiciales que se tiene que concluir y determinar. Por ahora, creo que el municipio también va a hacer algunas acciones judiciales. Entonces, ojalá esto al final no termine, que tenga la ciudad, a más del perjuicio que hizo a la ciudad, tengamos que cancelar este valor, realmente ya sería inaudito e injusto. Sería el colmo pagar ese valor. Ya le refería, podría utilizarse ese dinero en muchas obras. Se necesita además obras en el municipio. Se necesita dinero para obras en el municipio. Entonces, esa es una condición de todos los municipios del Ecuador y creo que de gran parte del mundo. Entonces, ¿estaríamos supeditados a una acción legal de réplica que va a emprender el municipio de Loja, como usted ha dicho? Sí, efectivamente, es lo correcto. Esto es en términos judiciales. Entonces, hay diferentes pasos. Ahora ha sido aceptado. El municipio realizará su réplica, su queja de nuestros asesores jurídicos hasta el final de terminar. Repito, ojalá esto no termine en favor de la empresa Zafeti y sea Loja perjudicado. Nuestros asesores jurídicos tienen que realizar todas las acciones que se tengan que realizar. Y yo creo que va a ser así, porque si ya en Loja no fue aceptado, en Pichincha no fue aceptado y no creo que realmente ahora, a última hora, sea aceptado alguna acción de protección en favor de la empresa Zafeti. Ojalá, realmente por el bien de la ciudad, por el bien del municipio, realmente esto no suceda. Quizás, quizás se solucione. Un tercer tema para este diálogo, apreciado Patricio. Se sigue una investigación fiscal en la ciudad de Guayaquil. Así lo determinó a nivel nacional la Fiscalía General, que no sean las fiscalías de cada provincia las que tomen investigación de procesos de posibles sobreprecios en municipios. Y es así que la posibilidad de un sobreprecio en compras de mascarillas del municipio de Loja está siendo investigado por la Fiscalía de Guayas. Ha trascendido en medios de comunicación, se ha difundido un informe pericial para la Fiscalía en el que se sostiene que sí habría sobreprecio en la compra de mascarillas. ¿Qué opina de esta situación? Sí, mire, efectivamente, primero los concejales que firmamos esta demanda, hemos hecho nuestro trabajo. Revisamos los números, las facturas, los contratos, algo que no cuadraba, a nuestro parecer, y sin embargo eso hemos tenido que pasar a la Fiscalía para que la Fiscalía haga su trabajo cómo corresponde y cómo compete realmente en estos casos. La Fiscalía General de la Nación ha dispuesto a que estos casos se hagan desde la ciudad de Guayaquil. Efectivamente es así. Hay una serie de pericias, de procesos que se han dado en este caso. Últimamente tenemos conocimiento de que hay un informe pericial donde al final efectivamente determina de alguna manera que habría sobreprecio en el compra de las mascarillas. Sin embargo, este proceso debemos dejar que la justicia continúe. De aquí probablemente los demandados, los llamados en este caso, plantarán alguna acción, lo que determine lo que corresponda, obviamente en el marco de lo que permita la ley, y este proceso va a continuar. Al final nuestra posición en este caso es que nuestra misión hemos cumplido, hemos pasado a la siguiente competencia, que es la Fiscalía y la Justicia, y la justicia determinará los procesos que se tenga que seguir y determinar al final algún veredicto.